En la negra noche, un hombre oye en su desgracia. Te ruego Dios, seré mi testigo y no cederé en volverlo a apresar, en volverlo a atrapar. Si su camino es el mal, el mío es el del Señor, y aquellos que persigan el bien, la gloria tendrán. Pero al pecar como luz y fiel, en llamas caerán. Hay tantas estrellas, son incontables, llenan la noche. Con orden y luz centinela serán, y su misión es la noche guardar. Es cuidar la ciudad, siempre en el cielo está. Y si vuestro rumbo seguís, la ruta que nadie podrá espiar, y así siempre será. Pero al pecar como luz y fiel, en llamas caerán. Y así ha de ser, porque está escrito, en el libro del Señor. El que se rinda por no luchar, lo pagará. Que yo lo encuentre, y tras las rejas lo pueda ver, no cederé. Lo juro por Dios, por aquí por mi amor. Si sucessions, llan internet, mi amor. El que se rinda por no luchar, la gloria tendrá que chasar con eloutine. El que se rinda por no luchar, lo igual que he sabido. Queremos que la gloria tendrá. Tocando en la gloria tendrá que le haga. Tocando en la gloria tendrá que le haga la gloria. Tocando en la gloria tendrá que repete. Gracias por ver el video